Buenos días. Bueno, no veo los ánimos de la noche que estaban en la pista. Ah, buen día. ¿Cómo están? Bueno, Pablo, Sebastián y Mauricio, excelentes presentaciones. De verdad, muchas gracias. Felicitaciones. Sí, bueno, mi presentación versa sobre nuestra experiencia técnica que tuvimos con una degradación del desempeño de un equipamiento principal del CORE, de la Real Académica de Venezuela. Aquí está la agenda. Sí, describo la situación así como los retos que teníamos que superar a pesar de la misma. ¿Cuál fue la alternativa de solución temporales y la definitiva? Igualmente, bueno, como el reciente, el 512 KDEI que sucedió recientemente a nivel de la tabla global de Internet, también nosotros tuvimos nuestra experiencia particular y las conclusiones. Voy a tratar de hablar un poquito lento para los traductores. Sí, bueno, la Real Académica de Venezuela presta servicio a los más importantes sectores del país, a más de 300 instituciones, entre ellos proveedores públicos, ISC, instituciones de sector gobierno, organismo internacional, universidades nacionales, culturales, industriales, infraestructura crítica, acceso a redes avanzadas, IPVC. Desde el final del año pasado empezamos a ver una degradación de la memoria del ejecutador principal de acceso a Internet. No existía posibilidad física de ampliación de la memoria RAM de la misma debido a las características de la tarjeta que se especifica aquí del modelo. Al alto tráfico, así como los mantenimientos en BGP, los intentos de cambio del sistema operativo, llegaban a tal momento en que afectaban, tumbaban el equipo. Había una degradación de, una caída importante del servicio. Ok. Bueno, como explicaba, bueno, también teníamos la situación, explicando un poco la situación que envolvía esta problemática, teníamos el saturamiento de los circuitos internacionales, problemas en las pruebas y en las configuraciones para la conexión al punto de intercambio de tráfico de Venezuela. Era imposible meterse al equipo, inclusive configuraciones de SecureShare no funcionaban, había que meterse por consular. Y bueno, teníamos, habían ciertos trámites que había que cumplir para la adquisición y reemplazo de este equipo por un equipo nuevo, de verdad que era sumamente complicado hacerlo en corto tiempo. Y también estábamos preocupados por el reciente crecimiento de la tabla global que había tenido desde 2013 hasta la fecha, ¿no? Igualmente, bueno, los retos planteados, bueno, obviamente era garantizar la disponibilidad y la calidad del servicio. Teníamos la necesidad de ampliar un 25% la capacidad de acceso a Internet, hacer un soporte óptimo a nivel de gestión y para el soporte del nuevo sistema autónomo de 4 BAYS a nivel de BGP y obviamente soportar el alto tráfico y el incremento de la tabla global. Explicando un poco nuestra necesidad de alto tráfico, aquí se menciona brevemente, ¿ok? Lo que era la, tanto el tráfico en IPv4 como en IPv6, eran tres sesiones, full routing, más de 11.000 perfiles recibidos de PINIC nacionales, 2.000 perfiles recibidos del punto de intercambio de tráfico y 13.000 perfiles de lo que es las redes avanzadas y obviamente, bueno, en los PINIC también se incluía el tráfico de, los perfiles de PINIC regional. Y en IPv6, bueno, obviamente teníamos que soportar, teníamos que también tener las tres sesiones, full routing, más de 18.000 perfiles, 1.400 perfiles recibidos de PINICS y más de 3.700 perfiles de redes avanzadas. Las alternativas de solución, teníamos dos equipos de penúltima generación Huawei, los cuales lamentablemente no estaban en la capacidad de soportar esto. Por lo cual pensamos en el reemplazo de la tarjeta procesadora, ¿no? Esto nos, esto implicaba unos cambios importantes en lo que era la topología de la red académica y, bueno, también tenía la implicación de hacer una adquisición rápida de un componente con poco uso, como una alternativa que nos planteamos y que no ha funcionado. Bueno, a mí en lo personal he tenido éxito en la adquisición de equipos usados en el pasado, con plena disponibilidad y con funcionamiento hasta la fecha. Entonces, por eso decidimos hacer esa rápida adquisición, ¿no? Los cambios de topología que les mencionaba, bueno, el enrutador principal, como había descrito más arriba, bueno, tenía tres circuitos internacionales, full routing de diferentes capacidades, entre 100 y 260 megabits. Hay un piling regional del cual recibíamos más de 10.000 perfijos. De los piling regionales recibíamos cerca de 120 perfijos en IPv4, así como, bueno, más de 1.000 perfijos en IPv6. Y de redes avanzadas, bueno, el enrutador de redes avanzada enviado al enrutador de Internet, enviado cerca de 12.000 perfijos. Esto para la conectividad, obviamente, ¿no? Bueno, tuvimos que cambiar esto. Esto fue una medida drástica, pero la hicimos. Bueno, lo que hicimos fue, en el diagrama anterior se observa un draw server, lo cual lo tuvimos que deshabilitar, pasarlo a la parte de reavanzada, el enrutador de reavanzada, pasarlo al sistema autónomo de Internet comercial y hacer esta distribución. ¿Qué fue lo que hicimos? El enrutador con el problema lo dejamos con dos circuitos de 100 megabits y su conexión a los piling nacionales, ¿ok? Y en el enrutador que movimos de redes avanzadas hacia el sistema autónomo de Reaxxum de Internet comercial, que movimos temporalmente, lo dejamos con el circuito de mayor capacidad de acceso a Internet, así como recibíamos, así como la conexión del piling regional. Bueno, esto tuvo sus implicaciones todo un día de una minuciosa planificación y evaluación, análisis de las configuraciones, cómo cambiábamos las topologías, cómo movíamos la fibra, etc. Fueron dos ventanas de mantenimiento porque en la primera ventana no pudimos completar toda la actividad, era que era mi reto, era mi reto personal, pero bueno, nos expandimos a una segunda ventana de mantenimiento de cinco horas, igualmente que la primera. Tres especialistas a cargo estuvieron haciendo este trabajo un poco arduo y minucioso. Mientras hacíamos estos mantenimientos, subía y bajaba la disponibilidad del servicio en la edad académica y bueno, particularmente la parte de BGP fue bastante extenso, borrar aquí, comentar aquí, colocar en el otro enrutador, los roadmaps, los haspads, fue bastante complicado. fue en el punto de vista de lo extenso que se tuvo que hacer, de las configuraciones. Cuando hicimos este cambio en enrutador, cuando agregamos en el enrutador de 3 avanzada, pudimos recuperar milagrosamente memoria disponible de 3 megabits, la subimos a 76 megabits, esto nos permitió mantener la disponibilidad del servicio temporalmente, mejorar los tiempos de respuesta del equipamiento, obviamente, y también, bueno, podríamos hacer mantenimientos en el BGP, porque cada vez que tocamos el BGP con la topología original, el equipo prácticamente se caía. Entonces, esto nos permitió hacer configuraciones BGP para la conexión del punto de intercambio de tráfico que se tenía que hacer en ese momento. Cuando instalamos la nueva tarjeta con 4 gigabytes de RAM, wow, ya son 2.30 gigabytes de RAM disponibles, logramos cambiar el sistema operativo ya para soporte de BGP ASN 4 bytes. Esto nos permitía también la flexibilidad hacer los mantenimientos en BGP sin que fallara el equipo y, bueno, podíamos soportar mayor tráfico internacional también, otra de las ventajas. Hablando del 512K de ahí, bueno, efectivamente, ese día sí tuvimos problemas, sí tuvimos problemas entre el 12 y con muchos usuarios, cerca del 30%, cerca del 10% de los usuarios nos reportaron problemas de acceso y nosotros también los verificamos a estas páginas web, efectivamente, no había conexión, por lo tanto, tuvimos que hacer esto. Modificamos la FICTECAN para soportar 700 mil prefijos y así como en IPv4, así como 160 mil prefijos en IPv6 y Multicast. Esto, bueno, esto porque el sistema operativo de esta tarjeta en particular lo permite, permite hacer la configuración correspondiente. Bueno, finalmente, ya para terminar, sí, bueno, esto fue una situación extrema que requirió una medida extrema. Lo hicimos porque estábamos al vilo y que en cualquier momento fallaba el servicio, había días que no fallaba, de repente fallaba en la hora menos, en la hora que había menos tráfico, o sea, era que era muy inestable el equipo, entonces decidimos tomar una medida extrema que fue este cambio de topología que expliqué, ¿ok? Bueno, esto fue un éxito, su implementación fue un éxito gracias a la documentación que teníamos con la que contábamos desde el punto de vista de configuración de BGP, conexiones de fibra, visualización de las troncales, y bueno, yo, en lo particular, esperamos que tenga, que el equipo pueda funcionar uno, al menos, si no existe ningún problema, hasta el 2017 al menos, estimando que para ese momento y difiriendo un poco de Geoff Huston, siendo más pesimista, no sabremos si para esa fecha ya tendríamos, 2017 tendríamos 700 mil prefijos en la tabla global de Internet, ¿ok? Bueno, estas son parte de las referencias. Un agradecimiento a la autoridad de Venezuela, al Comité Evaluador del ACNO y al ACNI por todo el apoyo, al personal de la logística, al staff, y hacer posible mi visita aquí a este hermoso país de Chile, ¿verdad? Gracias. Y estoy a la orden para cualquier pregunta. Gracias. Gracias. Gracias.